Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar. Hola, espero que estén muy bien. Hoy les hago una receta bien fácil como ya venimos en este canal. Deliciosa, bien nutritiva porque es muy facilísima de hacer y bien económica. Se trata de una ensalada de papa con huevo. Ya que tenemos todo, todo cocido, el huevo lo pelé y lo corté también igual. Si ven, en cuadritos pequeños, medianos, vamos a poner aquí todo en un bowl. Nuestra papa, nuestro huevo, nuestro chilito jalapeño. Vamos a poner aquí lo que es la bañonesa completa. Vamos a limpiar aquí un poquito para que no desperdiciemos mucho. La crema y la mostaza también. Si ustedes quieren lo que es incorporar todo y mezclar al fuera, también se vale. Es mi forma de hacerlo. A mí me gusta más mezclarlo así. Me gusta mezclar muy bien todo aquí junto. Y ahora sí ya que se mece, que se revuelva, que se incorpore, que sepa bien sabrosa. Nuestra ensalada de papa, deliciosa, riquísima. La pueden acompañar con pechuga, de pollo, con carne. También aquí tenemos unas albóndigas en el canal. Tenemos espagueti. Tenemos muchas recetas bien sabrosas y deliciosas para toda la familia. La pueden poner, le ponen tantito pollo y la pueden llevar como loncha. Nuestros hijos que ya entraron a la escuela, también lo pueden llevar así. Es muy práctico y muy fácil. Y es un poquito difícil de, si aguanta un poquito fuera del refrigerador o la nevera. Entonces no se preocupen por eso. Vamos a servirla aquí. Yo es como yo la voy a presentar aquí en la casa, en este frasquito. Aquí ya entre todos botaneamos. También lo pueden hacer con un guacamolito. Lo pueden hacer de diferentes formas, ¿ok? Aquí tenemos varias en el canal. Disfrútenlas, pónganle aquí qué tal les gusta. Si la realizan, regresen aquí y coméntenme qué tal les pareció. Cremosa y deliciosa. Miren qué tal. Y yo aquí me quedo degustando esta deliciosa ensalada de papa. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.